En otros temas, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y el Instituto Local del Seguro Social se está organizando una marcha para hacer conciencia a la cual pueden asistir cualquier persona o empresa interesada en apoyar. Nosotros, los organismos del sector patronal y el sector empresarial, tenemos una reunión cada mes con diferentes autoridades del Seguro Social y de las organizaciones obreras. Entonces, en esa reunión, el Dr. Rojas nos invitó a que participáramos en una marcha que se va a llevar a cabo el miércoles 19 de octubre a las 4 de la tarde saliendo de la clínica 5, que es la que está en el centro. Va a ser una marcha para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama, una marcha de concientización. Y nos invitó a todos los organismos para que participemos. Vamos a apoyar repartiéndole agua a los caminantes. La marcha va a concluir en el monumento a Colosio. Y se va a pedir que los que nos quieran acompañar lleven un distintivo rosa, de alguna manera, para que las mujeres hagamos conciencia de este examen tan importante. Porque cuando vamos a un examen de este tipo, puede pasar dos cosas. Que con el favor de Dios nos digan que no tenemos nada, o que en ese momento nos detecten algo y que todavía tengamos remedio. Entonces, estamos trabajando en eso para que las mujeres vayan, para que las parejas le pidan a esas mujeres que vayan, los hijos a sus mamás, las mamás a sus hijas, y así sucesivamente, que todo el mundo sepa que se tiene que hacer ese examen. ¿Esta participación la gente puede sumarse sin ningún problema? Por supuesto, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Es una invitación abierta a todo el público. De igual manera, los presidentes de los organismos que están participando van a hacer la invitación, ellos en lo particular, para reiterar ese compromiso que se tiene con la sociedad. Y que es muy importante, muy importante que hagamos conciencia de este examen.